Primero es la etapa de planificación, ahí se definieron las metas, ¿de acuerdo? Luego estamos ahora ocupándonos de la etapa de seguimiento, y ahí está la definición. Acuérdense que según nuestro logro de aprendizaje, la definición deberíamos tenerla clara, ¿no es cierto? No exactamente como dice ahí en la pantalla, pero sí debemos tener un concepto en relación a esa definición. Es una etapa en la que el evaluador, ojo, brinda al evaluado orientación, retroalimentación, motivación y apoyo para el cumplimiento de los factores de evaluación. En este caso, trabajamos por metas para el cumplimiento de las metas, para el logro de las metas, porque las metas hay que entenderlas como un logro. Ya, un comentario ahorita, un paréntesis, ahora que ya pasó la definición de metas, si ustedes cuando vean su meta, eso no se entiende como un logro, entonces hay ahí un aprendizaje que no debemos desperdiciar, porque la siguiente vez sí debemos plantear metas para nuestros puestos, con nuestros jefes, con nuestros equipos, ¿no es cierto? Que se entiendan como logros. Entonces, el evaluador tiene un rol fundamental acá, no quiere decir que el evaluador no tenga responsabilidades, pero el evaluador tiene una función muy, muy importante, porque tiene que orientar, retroalimentar, motivar, ¿de acuerdo? Si el evaluador no me dice nada respecto de mi trabajo, ¿qué motivación me puede dar? ¿Cómo podría yo mejorar? Si no me están diciendo específicamente cómo estoy desarrollando mi trabajo y en qué debería mejorar. Eso es importantísimo. Y para eso es la etapa de seguimiento. Ya sabemos que, como dice en la parte inferior, se inicia después de haber formalizado las metas, es decir, haberlas firmado, ¿ya? También debemos todos, todos los servidores públicos debemos conocer que la etapa de seguimiento no debe durar menos de seis meses. Menos de seis meses no, ¿ya? Y culmina máximo el 31 de diciembre. O sea, no podría haber alguien que diga, ok, no puede durar menos de seis meses, pero voy a empezar en octubre y me voy a ir hasta marzo el próximo año. No se puede. Esos sí son aspectos normativos que están ya establecidos en la directiva, en el reglamento general, ¿ok? Creo que les invito ahorita a reflexionar un poquito sobre la primera billeta. Perdón, sobre la segunda. Mínimo seis meses. Reflexionemos. La gestión del rendimiento es para yo poder evidenciar qué tanto aporto, qué logro para aportar. Muy bien. Evidenciar mis aportes mediante logros, ¿podrán hacerse solamente en seis meses? ¿Y lo que hago los otros seis meses? Entonces, ahí hay una reflexión. Hay que motivarnos y motivar a que en nuestras entidades esa etapa de seguimiento sea más extensa. No seis meses. Porque muchas entidades lo están iniciando ahorita en junio o en julio. Y van a cumplir los seis meses. Van a cumplir la norma. Pero y todo lo que las personas, los servidores hicimos de junio hacia atrás, que puede haber sido bastante e importante y realmente pueden haber sido logros. Entonces, no se van a poder, no se va a poder evidenciar con etapas de seguimiento muy pequeñas. Todo lo que hacemos, todo lo que aportamos. Eso también hay que ir reflexionando y aprendiendo. Muy bien. Acción es clave. Hay que documentar y presentar nuestras evidencias. Documento no necesariamente quiere decir algo físico. Puede ser también un documento digital. ¿De acuerdo? No necesariamente algo físico, repito. Eso también hay que entenderlo. Y más ahora, en que espero que la pandemia nos haya permitido aprender de que no la presencialidad y todo lo físico no es estrictamente necesario. ¿De acuerdo? Luego se registra el avance de la meta. Acá lo vamos a aclarar más adelante a qué se refiere a registrar el avance. Esto lo hace el evaluador. Ya registra. Quiere decir que retroalimenta. Te dice algo respecto de tu avance, de tu evidencia presentada. Reuniones de seguimiento y retroalimentación. Ahí está en plural. Reuniones. Pero ciertamente la norma dice que puedes hacer una. A veces hacemos una. Y si la hacemos bien, puede bastar en estos seis meses. Ahora, si tenemos una etapa de seguimiento de más tiempo. ¿De acuerdo? Podemos hacer más. Aún, tampoco quisiera que se malinterprete. Si tenemos una etapa de seguimiento de seis meses, hagamos las reuniones que se necesiten. Pero la norma dice una. Sin embargo, ahí está en plural. Este, es súper importante esto. El número cuatro. Identificar oportunidades de mejora. Tanto para la mejora individual, el desempeño individual, como para el desempeño institucional. Lo vamos a hablar también. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Si no se hace así, se pierde un poquito el hilo hacia la mejora continua. Se pueden modificar metas también. ¿Qué pasa si no hago seguimiento? Me olvido de mis metas. Y en diciembre me doy cuenta que ya no puedo cumplirla porque me quitaron el presupuesto. O porque me cambiaron de funciones y todo dentro de la norma, todo adecuadamente realizado. Pero, ojo, ya no puedo plantear las metas. Me daré cuenta tarde. Si hago un seguimiento continuo, oportunamente podré identificar la necesidad de modificar metas. Y si eso se puede hacer dentro de los supuestos establecidos en norma, pues se hace. ¿De acuerdo? Se pueden hacer esos apuntes. Y también acá hay que tener en cuenta que en esta etapa, es usual que en esta etapa se conforme el comité institucional de evaluación, que es una instancia que garantiza que la evaluación se haga objetivamente de acuerdo a norma. De tal manera que ningún evaluado se sienta solo o desamparado, entre comillas, si en caso se da cuenta o considera que su evaluación no se ha hecho correctamente. Acá tenemos el formato. Esto ya deberíamos conocerlo. Revisenlo continuamente, su formato. Yo personalmente estoy ahora en este ciclo de gestión del rendimiento como evaluado de gestión del rendimiento, viendo mi formato con mayor continuidad, viendo las evidencias, viendo mis plazos. Hagan con esos plazos su cronograma. Pongan en sus calendarios. O sus calendarios, si manejan alguna otra herramienta para programar todo su trabajo, que sería muy, muy importante eso. Pongan esos plazos ahí establecidos para que esto realmente nos oriente, ¿ya? Y esto cobra importancia si es que las metas realmente son logros. Si son logros, pero si es algo muy operativo, muy ordinario que lo han puesto por poner, a lo mejor no tiene sentido porque en cualquier momento puedo reportar y listo, ¿no? Pero si es un logro importante dentro de todo lo que hago, entonces seguramente me voy a preocupar por presentar el avance de mi logro en los plazos establecidos. Como les decía, esto es el formato, ¿de acuerdo? Ustedes saben que todo lo que están viendo en pantalla es así, son en la etapa de planificación. Ahí se ha resaltado en amarillo lo que tenemos que trabajar o lo que tenemos que, el insumo que nos permite realizar la etapa de seguimiento. Principalmente es ese insumo que está resaltado en amarillo, esas columnas. No quiere decir que el indicador no sirve, no, sino que las evidencias es el medio de verificación que me va a permitir demostrar qué tanto estoy avanzando hacia la consecución del indicador y del valor meta, o del producto y del valor meta. Todo es válido, pero ahí está resaltado. Como ejemplo, ahí tenemos que el 15 de julio, y así sucede, ¿cierto? Ya dentro de poquito tengo que presentar un reporte de avances de medidas correctivas, por ejemplo, y el 30 de noviembre presentar un reporte final de medidas correctivas, ¿de acuerdo? Una recomendación que ya se hizo en su momento. La segunda evidencia, o la última, porque puede haber más de una, ¿de acuerdo? En este caso hay dos, o sea, esa última debería contener todo lo necesario para que solamente con esa evidencia se haga la evaluación en el momento de la etapa de evaluación. Todavía no llegamos a eso, en el momento de la etapa de evaluación, ¿de acuerdo? Si no se hace así, seguramente en el momento de la etapa de evaluación tendremos que revisar, o el evaluador tendrá que revisar todas las evidencias, ¿no? Pero si la última ya contiene una síntesis de todo, entonces esa última es la que se puede revisar y podría, si lo hacen así, ser algo mucho más sencillo y objetivo de trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Acá hay unos ejemplos de evidencias. También les aclaro, como esto se hizo en la etapa de planificación, no es que luego yo ya puedo libremente modificar. Ah, ya yo en la etapa de planificación, planifiqué que el 15 de julio debo presentar un reporte de avances. Pero ahora me doy cuenta que el reporte no es lo correcto y que debo presentar mejor un informe técnico. Ya no puedo cambiarlo. Ya la meta está establecida. La meta es todo. No solamente es el indicador. Es el indicador, el valor meta, el peso, la evidencia, el plazo. Bueno, el tipo de fórmula es algo complementario, ¿de acuerdo? Pero hasta plazos. Ya no se puede cambiar. Así nomás. Hay supuestos para modificar la meta. Esos supuestos están en el reglamento general de la ley y en la directiva. No puedo cambiarlo porque se me ocurre, ¿de acuerdo? Si me di cuenta que así no era, pues tendré que ver si es que hay un supuesto para modificar y si no, tendré que actuar tal como lo planifiqué y la próxima vez cambiaré. De momento es así. Esas son las reglas de juego de momento, ¿de acuerdo? Tiene muchos aspectos positivos esto y también seguramente aspectos de mejora que se están analizando. Pero de momento es así. Les hago, les recalco esto porque ahora estamos hablando de los ejemplos de evidencias, pero no quiere decir que puedo ahorita decir, mira, yo estaba planificando un reporte, como les dije, pero mejor ahorita voy a hacer un informe. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Sin embargo, aclaramos que son ejemplos de evidencias, los reportes, informes de un avance, un proyecto, ese informe a lo mejor es un gráfico, como está ahí. Ese informe a lo mejor es, no sé, pues una tabla. Ese informe a lo mejor es un checklist. Todo lo que sea un medio de verificación. La evidencia es medio de verificación, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego de eso, también puede ser encuestas de satisfacción, por ejemplo. A veces las encuestas de satisfacción se las presentan también a nivel de gráficos, los resultados que vamos logrando, etcétera. Y tienen que ser en general, también pueden ser documentos en general en formato digital. Hace un tiempo, esto me pareció importante, singular, por eso planteo este ejemplo, cuento esta experiencia. En una entidad preguntaron, el año pasado fue, si es que una evidencia puede ser un video. Pero la respuesta es sí, porque a lo mejor tú, como parte de tu trabajo, tienes que diseñar un video, por ejemplo. Entonces, tu evidencia será una parte del total. El video a lo mejor completo, terminado, tienes que presentarlo fines de octubre. ¿Y por qué no en agosto presentaría un avance de ese video, un bosquejo, un primer borrador, un primer intento, no? Y ahí luego, este, y al final, en el plazo establecido, el video completo, con sus características de tanto de duración, con tales características de los que manejan ese tipo de cosas pueden conocer. La evidencia en general es un medio de verificación. Regreso, por favor, presten atención acá. Nunca la evidencia debe ser una actividad. He visto en algunos casos, y eso se tiene que subsanar, se va aprendiendo poco a poco que en lugar de evidencias pusieron actividades. No, medio de verificación. Por eso es un reporte, un informe, ya, una parte concreta que se pueda verificar, que puede ayudar a saber qué tanto estamos avanzando en el logro de las metas. Una característica importante con esto, terminamos, aunque esto hay que tenerlo en cuenta en la etapa de planificación, pero es importante recalcarlo para ir aprendiendo. Que esas evidencias se tienen que generar en nuestro día a día. Eso es lo importante. No debería ser una carga adicional que tenga que yo hacer, como cuando los malos estudiantes, cuando fuimos en la etapa universitaria o del colegio, el día previo a hacer todo el trabajo. No, esto es algo que debería generar en mi día a día y no se vuelve una carga. Toma mayor sentido. ¿De acuerdo? Y en la mirada del evaluador, la evidencia debe ser algo concreto que le permite evaluar de manera fácil y objetiva. Ya de manera rápida y objetiva. ¿Visto? Eso hay que pensar cuando se plantean las evidencias. Hay que ponerle cuidado a eso. Ahora, para entregarlo, yo tengo que entregar mis evidencias. Sugerimos esto insistentemente que la ORH determine cuál es el medio, ¿no? En algunos casos, las oficinas de recursos humanos dicen, mándelo por correo electrónico. En otros casos, incluso he visto que lo mandan por el sistema de gestión documental. En otros casos, que me parece más ágil, mucho mejor, utilizan carpetas compartidas, por ejemplo, del Google Drive. Hay una entidad que utiliza el OneDrive. Perfecto. Ahí crea sus carpetas y cada servidor tiene su carpeta donde va subiendo su evidencia en los plazos que le corresponde. Otras he visto que lo han sofisticado un poquito más y me parece muy bien. Están utilizando el Google Classroom de tal manera que ahí hay plazos, te hace recordar cuándo. Pero eso es todo un trabajo que se puede ir haciendo poco a poco. En general, sugerimos que la ORH plantee, determine, como dice ahí en la lámina, cuál es el medio para entregar las evidencias. Ya, el evaluado para que entregue sus evidencias y para que el evaluador entre ahí, la revise las evidencias y luego pueda dar la retroalimentación correspondiente. En el formato, como ustedes verán, por favor, presten atención a eso. Voy a retroceder, ya. Voy a retroceder. Acá está la etapa de planificación. A la derecha de esa columna que se llama tipo de fórmula, aparece una columna un poco más amplia, ya, que es esta, que ven acá en pantalla, a la derecha. Y esa es la columna que se utiliza en la etapa de planificación. Voy a retroceder una vez más, por favor. Acá está resaltado en amarillo porque en la etapa de planificación, si yo soy evaluador, reviso y retroalimento en relación a estas evidencias presentadas en esos plazos. ¿De acuerdo? Es mi insumo, como les decía hace rato. Ahí está. Entonces, ahí lo que tiene que hacer, por eso se llama esto, registro de la retroalimentación a las evidencias. Ahí vean que acá hay, como ejemplo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. ¿Es cierto? Cada fila se supone que es para una evidencia. Se supone que tengo ahí seis evidencias. Podrían estar en dos metas. Tres para evidencias para una, tres evidencias para la segunda. ¿De acuerdo? A cada evidencia presentada les recomendamos a los evaluadores que retroalimenten. No lo dejen en blanco. ¿Ya? Y esa retroalimentación a cada evidencia presentada, ¿cómo debe empezar o cómo sugerimos que empiece? Porque tampoco esto es una obligación, no está así en la norma. Sugerimos que empiece con logrado, en proceso de logro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo le pido acá, ojo, miren este ejemplo. La evidencia decía, reporte de los avances de las medidas correctivas implementadas dentro del plazo establecido. Si ese reporte tiene todo lo que le pedí, yo soy la evaluadora, ya se presentó más aún en el plazo establecido hasta el 15 de julio, ¿de acuerdo? Yo entro al Google Drive o al medio que se haya dispuesto en mi entidad, empiezo la revisión, yo como evaluador, veo que tiene todo, le pongo logrado, pero le tengo que dar alguna retroalimentación más. ¿Por qué no felicitarlo? Logrado, te felicito, es un buen trabajo. O decirle, mira, está logrado, pero te sugiero que seas más sintético, está logrado, pero tu reporte podría enriquecerse con un gráfico. Y ahí a lo mejor, como nos retroalimentamos, el evaluado diría, sí, pero no me has dicho que presente gráficos. Por eso es importante, yo siempre digo esto, que acá en las evidencias esté bien claramente establecido todo lo que debo presentar. Si yo quisiera gráficos, si acordamos gráficos, ahí decía reporte de los avances, tal, 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 añadir gráficos, de tal forma y de tal forma. Eso es lo mejor, de tal manera que todo es claro, me da claridad a mí como evaluado de lo que debo presentar, y el evaluador también sabe qué es lo que debe recibir para evidenciar si el servidor evaluado está o no aportando. Entonces, sugerimos que empiece con logrado en proceso de logro, cuando no ha presentado todo, ¿no? No ha presentado todo, ha presentado una parte, o si yo le he pedido que, por ejemplo, me presente tablas y gráficos, solamente permíteme presentar tablas. Le digo en proceso de logro, porque según la evidencia, has debido presentar también gráficos de tal tipo, para tales casos, y no lo has hecho. Te sugiero que te organices mejor, analicemos cuál es el problema, para que la siguiente vez presentes todo lo que se ha programado, porque es importante esto para el cumplimiento de las metas del área. ¿De acuerdo? Otro asunto, voy a retroceder para comentar la tercera sugerencia que dice entregado, en caso de la evidencia final. Miren, acá, por ejemplo, en esta meta hay dos evidencias programadas. La segunda, como es la final, la que se presenta ya en muchos casos al finalizar la etapa de seguimiento, porque podría ser antes también, a lo mejor es antes, ¿por qué? Porque esta está en el marco de una actividad operativa, esa actividad operativa hay que terminarla antes, se terminará antes. Pero en muchos casos la segunda evidencia, o la última, ya, se programa para presentar al final de la etapa de seguimiento. Como es así, podría ser que esa segunda evidencia ya no se retroalimente, porque espero para la retroalimentación sobre esa última evidencia, espero la etapa de evaluación. ¿De acuerdo? Eso es perfectamente válido, porque ¿para qué voy a retroalimentar dos veces? Puede ser el concepto, la forma de ver las cosas. ¿De acuerdo? En ese caso, le pongo entregado, porque es la evidencia final, listo, ahí basta, ya retroalimentaré en la etapa de evaluación, donde sí hay una reunión de retroalimentación final. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá dice, no presentó evidencias. No presentó evidencias. Ese es el caso en que tenía que presentar el 15 de julio, y no me presenta nada. Yo me pongo a revisar a partir del 20 de julio, por ejemplo, le digo, oye, no has presentado nada, me dice, sí, no he podido, bueno, lo que sea, y lo puedo llenar. Esta parte que le corresponde, ya, en esta columna, esta parte lo puedo llenar con no presentó evidencia. Espero que se esté entendiendo, realmente es algo bastante obvio. Creo, ¿no? Bastante lógico, en la medida que lo vamos utilizando, podemos darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Luego, tiene que haber reuniones de seguimiento. Voy a retroceder nuevamente, por favor. Es que como ustedes verán, todo depende de cómo lo planifiquemos esto en la etapa de planificación. Acá planifiqué entrega de dos evidencias para esta meta. Ojo, podría tener más metas, ¿ah? Ya, podría tener más metas. Muy bien. Y para las otras metas que podría tener, también habrá sus propios plazos. No necesariamente van a coincidir con estos. Podría ser que sí, podría ser que no. Lo que se puede programar, todo eso se planifica, se programa, ¿ya? Entonces, hay estos dos plazos establecidos. La norma dice que durante la etapa de seguimiento, evaluador debería convocar al menos una vez a cada uno de sus evaluados a una reunión de seguimiento en la que se brinda retroalimentación. Le sugerimos, ¿ya?, de que esa reunión de seguimiento o reuniones sea, esté vinculada a los plazos y a la entrega de evidencias. Es decir, que una reunión de seguimiento, para dar un seguimiento y una retroalimentación adecuada, debería hacerse esta tarea de hacer seguimiento y la retroalimentación, debería hacerse respecto de las evidencias presentadas. Entonces, lo que se les quiere decir es de que no debería haber una reunión de seguimiento sin que haya una evidencia presentada. Hay que retroalimentar sobre algo, ¿no? Permítame que haga este ejemplo de la universidad. Hay profesores que retroalimentan, lamentablemente no son todos, pero siempre te retroalimentan sobre el trabajo. Ya le presentaste tu trabajo, ¿es cierto? Te llama luego, mira, esta es tu nota, te he puesto esto, porque acá te falta mejorar, tienes esto, tú también le puedes dar tu opinión, de indicarle por qué no has hecho como él esperaba. En general hay una retroalimentación. Entonces, hagamos la retroalimentación, la reunión de seguimiento, donde se puede hacer la retroalimentación, de acuerdo a los plazos establecidos, ¿no? Pero acuérdense, no quiere decir que por cada plazo haga una reunión. Si lo pueden hacer así, mucho mejor. Mínimo tiene que haber una reunión, pero hagámosla luego de que tenemos al menos alguna evidencia ya presentada, para poder dar la retroalimentación sobre bases objetivas. ¿Bien? Entonces, lo que les estaba ahorita explicando, están ahí en esos textos. Es importante observar la parte final. Voy a empezar. ¿Cómo se convoca? Ahora, debemos convocar por algún medio formal. El correo electrónico es un medio formal. La ORH debería dar todas estas pautas, ¿de acuerdo? Si alguien todavía es un poco más, no sé, pues, cómo llamarle tradicional, a lo mejor decir, no, yo voy a convocar a través de memorandos, o de citaciones escritas. Si les acomoda hacerlo así, pueden hacerlo. Lo importante es que se convoque con anticipación. Con anticipación. ¿Ya? Entonces, si es que, por ejemplo, acá tengo, regreso nuevamente, el 15 de julio, yo digo, ¿sabes qué? El 25 de julio lo voy a convocar a una reunión de retroalimentación. Una reunión de seguimiento en la que se da retroalimentación. Y ahí converso, y hablamos, analizamos sobre esa evidencia presentada. ¿De acuerdo? Si es que tiene, él tuviera una segunda meta, donde la evidencia se presenta el 8 de agosto. Entonces, yo digo, mira, mejor, yo soy la evaluadora. Voy a convocarlo el 20 de agosto, y voy a analizar en esa reunión de seguimiento, voy a retroalimentar respecto de la evidencia que presentó en agosto, y de la otra evidencia que presentó en julio. Sin embargo, aún así, en ambos casos ya le puse en el formato aquí, algún texto de retroalimentación. Ya le puse. Eso es bien importante. En la reunión, y es un aspecto más personal, más verbal, de mayor cercanía, donde el servidor, el evaluado, también da sus puntos de vista, y también retroalimenta a su evaluador. No es complicado, y puede ser muy fructífero, realmente. Entonces, acá en la reunión, para terminar, se revisa el avance, se plantean ojo acciones correctivas, se brindan recomendaciones, a lo mejor nos damos cuenta que hay una meta que deberíamos modificar. Así como está, está mal, no lo vamos a poder lograr, o no ayuda en nada. No le pusimos atención, y no lo hemos hecho adecuadamente. Analizaremos, le pedimos a la ORH, que nos apoye, que nos asista, para ver si la podemos modificar. La ORH nos explicará, si se puede o no se puede. ¿De acuerdo? Pero eso sucede, si hacemos seguimiento, si analizamos el avance. De lo contrario, no nos vamos a dar cuenta de nada. ¿Cuándo se realizan? Ya habíamos hablado de eso. En fechas próximas a la presentación de evidencia. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Ya? Y también la norma dice que, como mínimo, dentro de la etapa de seguimiento, al menos una vez. Al menos una vez. No esperar hasta el final de la etapa de seguimiento. Ya, también es importante eso. Este, en esa reunión de retroalimentación, como es una conversación personal, no deberían, ojo, reuniones, deberían haber reuniones de retroalimentación grupales. No. Esto es algo individual. Una vez, un directivo me dijo, sí, pero yo estoy acostumbrado a reunir a mi equipo y a todos analizar los avances de las metas. Perfecto, síguelo haciendo. Es una buena práctica. Qué lindo que las metas de gestión del rendimiento sea un tema de una reunión de trabajo de equipo. Excelente. Pero la reunión de retroalimentación a la que nos estamos refiriendo, esa reunión de seguimiento, ya que, como al menos tiene que darse una vez durante esta etapa, debe ser individual. Porque justamente esa privacidad te permite identificar aspectos de mejora, tanto para el servidor como para la entidad. Y entender muchas cosas del trabajo, del comportamiento, y por lo tanto podemos orientar mejor el desempeño de la gente. ¿De acuerdo? A esta reunión de seguimiento hay que asistir y hay que prepararnos para hacerlo bajo criterios o con conceptos de empatía, de asertividad. Hay que ir a construir asertividad. Escucha activa. Qué feo es cuando en una reunión que estás con tu jefe, el jefe está hablándote y está contestando llamadas, está que conteste el chat, y como siempre tengo mil cosas y soy la persona más ocupada del mundo. Una reunión de seguimiento puede durar 10 minutos. Si se hace bien con escucha activa, se obtienen buenos resultados. Si durante esa reunión cada uno está en su WhatsApp, ¿de acuerdo? ¿Qué resultado va a haber? ¿Qué reunión va a ser? Puede ser una pérdida de tiempo. No se obtiene nada. No nos enfocamos en nada. No sacamos ninguna buena conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Empatía, asertividad, escucha activa. Acá hay un ejemplo de lo que habíamos hablado, ¿no? Ya ese es como el ejemplo ya en blanco y negro, lo que estábamos diciendo. ¿De acuerdo? Primero, miren, acá hay cuatro evidencias programadas. Posiblemente esas evidencias podrían ser de dos metas diferentes. Lo importante, o de una meta, o de una meta, porque no es obligatorio que una meta tenga dos evidencias. Recomendamos que sea mínimo dos. Incluso una es válida. ¿De acuerdo? Pero podrían ser dos incluso. Podrían ser dos. Recomendamos nosotros que sean dos. Una para el avance y la otra para la evaluación final. Como verán ahí, hay retroalimentación a todo. A todas las evidencias presentadas. A todo. Logrado. Y le doy un texto más. En proceso de logro, y le explico por qué. ¿De acuerdo? Y la última, como ya les había dicho, sí le puedo poner simplemente entregado. Nada más. Para no dejar en blanco la celda. ¿Por qué? Porque a la última, que es la que sí tiene todo lo necesario, es como un consolidado. Eso también recomendamos, que sea así, que así lo programen. Entonces, a esa ya lo retroalimentamos en la etapa de evaluación. Estamos próximos a la etapa de evaluación. Miren la fecha en el ejemplo, 15 de diciembre. ¿De acuerdo? Por último, miremos a la derecha. Ahí hemos puesto esos gráficos de reunión de seguimiento, justamente para darles a entender que, luego del 14 de julio, hice una reunión de seguimiento. Y luego del 30 de octubre, hice otra reunión de seguimiento. ¿Ya? La norma dice mínimo una. Acá estoy haciendo dos. Perfecto. Si se puede hacer, hagámoslo y hagámoslo bien, para sacarle provecho. Lo importante es que todas las evidencias tengan esa retroalimentación ahí registrada. En el formato. Eso es bien importante. ¿Ya? Y no dejarlo solamente con logrado en proceso de logro. ¿Logrado por qué? Con una felicitación o algún comentario adicional que tiene que ser breve. No tiene por qué ser muy extenso. Y lo mismo, y con más razón, si está en proceso de logro. ¿Bien? Ahora vamos a ver un video cortito, por favor, sobre la etapa de retroalimentación. ¿De acuerdo? Por favor, préstenle atención. Es un video cortito. Préstenle atención, por favor. Nos puede ayudar estos conceptos del video también, a que planteemos preguntas, a que podamos definir mejor cómo hacer nuestra etapa de seguimiento. Tanto seamos evaluadores como seamos evaluados. Adelante, por favor. Este video, y ahí estamos. El director civil está a punto de tener su primera sesión de retroalimentación con Mónica, su jefa. Y por su cabeza, solo pasa lo peor. ¿Pero por qué siempre suponemos que la retroalimentación solo será una lluvia de críticas y no resaltarán toda nuestra evolución y proceso en el trabajo? Quizá porque a veces, en la interacción del día a día, así se demuestra. Cuando no hay empatía, no se escucha o se ignora pequeñas acciones que nos hacen ver como el malo de la película. Sabemos que estas acciones no se hacen a propósito y a veces uno ni siquiera se da cuenta cómo hace sentir a las demás personas. Por ello, ser un buen evaluador tampoco es sencillo. Requiere práctica, liderazgo y mucha empatía. El buen trato y las palabras adecuadas son la clave para hacer que nuestro equipo nos escuche, actúe y mejore. La retroalimentación está presente en todo el proceso de gestión del rendimiento, desde que te reúnes para definir las metas hasta que haces el seguimiento y la evaluación de las mismas. Cada una de estas reuniones debe ser una experiencia agradable y productiva. Antes de la retroalimentación, autoevalúate, prepárate y busca condiciones adecuadas para citar al servidor evaluado. Durante la retroalimentación, rompe el hielo haciéndole preguntas. Empieza siempre mencionando los aspectos positivos, luego los puntos de mejora. Y procura no acabar la sesión sin antes haber establecido propósitos y compromisos. Después de la retroalimentación, observa los progresos de tu evaluado y agenda sesiones de seguimiento. La retroalimentación no tiene que ser una experiencia amarga, solo pone en práctica tres elementos claves. Empatía para hacer sentir al evaluado que estamos comprendiendo su situación. Asertividad para expresar nuestros sentimientos y pensamientos de manera honesta y con respeto. Y Escucha Activa para captar con atención todos los mensajes. Con una buena retroalimentación, lograrás que tu equipo sea más fuerte y se comprometa con la mejora continua de los servicios a la ciudadanía. Bien, vamos a continuar. Justamente el video daba unas recomendaciones, ¿de cierto? Unas pautas de cómo hay que hacer una retroalimentación adecuada, podemos llamarla así, adecuada. Recordemos que esas pautas y esos consejos que hemos visto en el video hay que aplicarlos en la reunión de seguimiento. Si bien es cierto, el evaluador tiene acá un rol fundamental porque es el que lidera la reunión, de él depende que esta reunión realmente tenga, de él depende principalmente, ¿no? Que la reunión tenga o se logre los objetivos, que es identificar aspectos de mejora, es alinearnos, aprender, ¿de acuerdo? En ese sentido, orientarnos a un mejor desempeño, pero el evaluado también, el evaluado también tiene un rol importante. En el video se habla justamente de lo que habíamos visto en la PPT. Empatía, ¿no es cierto? Que lo tenemos, a veces lo sabemos el concepto, pero es un poquito difícil de aplicarlo continuamente, hay que ir aprendiendo eso, asertividad, ser positivos y la escucha activa es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. A veces ahora nos dejamos ganar realmente yo creo por los celulares y todo el día estamos con el celular y viendo la pantalla. Evitemos eso, ya solamente pongo como ejemplo, evitemos eso para poder hacer reuniones de seguimiento fructíferas. Bien, ahora continuamos, les pido disculpas por la primera parte de la ejecución del video, se estuvo duplicando el audio o algún inconveniente, pero luego creo que se pudo corregir adecuadamente. También en la norma, esto hay que entender lo que la norma dice, que en la etapa de seguimiento es un periodo para recoger oportunidades de mejora. Eso dice la misma directiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere con oportunidades de mejora? Es decir, que cuando estamos dando seguimiento y miren, vuelvo atrás, por favor, presten atención a eso, así, cuando reviso yo como evaluado, ojo, reviso las evidencias presentadas, retroalimento a través de esos textos, no lo dejo en blanco, ya porque dejarlo en blanco es como que te entregan algo y quedarte callado o no decir nada. No, hay que decir algo respecto de lo que nos entregan y ahí está textualmente lo que hay que decir. Bien, eso es uno, eso es uno en ese proceso de retroalimentar como lo están viendo en pantalla, en ese proceso, además de realizar la reunión de seguimiento, como ven acá ustedes acá, al menos una vez en esto, todas esas actividades, en ese proceso podemos identificar oportunidades de mejora. Pero ojo, si no hacemos la reunión de seguimiento, la que como mínimo una vez hay que hacerla durante la etapa de seguimiento, precisamente, si no damos retroalimentación porque no revisamos las evidencias, si yo como evaluado no me voy luego a ver qué retroalimentación me han dado, que debería estar así para yo poder leerla, si no me llaman a reunión de seguimiento y no, yo como evaluado no doy parte a la ORH, ya está avanzando el tiempo y no me llaman a ninguna reunión, entonces, ¿qué oportunidades de mejora voy a poder identificar? Ni como evaluado ni como evaluador en ninguno de los dos roles. Entonces, se pueden identificar oportunidades de mejora cuando hay un seguimiento, dando retroalimentación, haciendo al menos una reunión, de lo contrario, no, no puede, esas no se inventa, eso como dice ahí, se las identifica, no es que me las invento en algún momento, ¿de acuerdo? Si es cierto, pues, que alguien podría decir, sí, bueno, pero yo soy el jefe y yo me doy cuenta de que necesita cada uno para mejorar y es una oportunidad de mejora individual, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer mejor si se siguen las pautas que les estamos ahora compartiendo. Entonces, ¿qué oportunidad de mejora se identifica cuando se hace adecuadamente? Requerimientos de capacitación. Me estoy dando cuenta que para utilizar el ejemplo de hace rato, ¿no? Le he pedido que haga reportes y me doy cuenta que no los entrega bien, se demora mucho, o a lo mejor necesita mejorar sus habilidades para las hojas de cálculo o para el manejo de datos. Hay un requerimiento de capacitación, pero me estoy dando cuenta porque le doy seguimiento, porque no cumple bien con las evidencias presentadas, ¿se dan cuenta? No es, tiene fundamento lo que yo estoy identificando. Mejoras a nivel institucional, de esto hay muchísimos, pero lamentablemente se pierde porque se queda a veces en la identificación y luego no se registra. Mucho, muchos casos han habido que con causa de gestión del rendimiento nos damos cuenta que el POI debe cambiar cuando se utiliza el POI como insumo para las metas. Nos damos cuenta de que puede cambiar, de que debe cambiar. Hay que agregar más actividades operativas, hay que actualizar las metas físicas, hay que utilizar las unidades de medida, la actividad operativa tal cual está planteada, no está bien, no nos ayuda. ¿Se dan cuenta? A veces en perfiles de puesto, esto obviamente no es tan fácil de modificar, no es así, no más, pero son oportunidades de mejora, se van identificando, eso hay que registrarlo. ¿De acuerdo? Les vamos a decir, hay un planteamiento de cómo hacerlo, porque si las dejamos pasar, las dejamos, las perdemos, entonces estamos desperdiciando la oportunidad de aprovechar la gestión del rendimiento para la mejora continua. Entonces, ojo, como lo dice ahí en este texto, principalmente en la reunión de seguimiento se pueden identificar requerimientos de capacitación y mejoras a nivel institucional. Estas mejoras a nivel institucional tienen que ver mucho con procesos y con documentos de gestión. ¿De acuerdo? Y ahora, otra oportunidad de mejora es cuando un servidor voluntariamente dice, yo quiero implementar algo, algo bueno para optar a la calificación de rendimiento distinguido. Porque acuérdense que para optar a la calificación de rendimiento distinguido no basta con lograr todas tus metas ni basta con no tener ninguna sanción, sino tienes que haber implementado algo, una mejora, algo novedoso, algo diferente, algo que sea de mucha importancia para tu puesto, para tu área o para tu entidad. Y eso también hay que identificarlo y recomendamos que lo hagan al inicio de la etapa de seguimiento para que el servidor tenga todo el tiempo necesario para hacer eso. ¿De acuerdo? Para implementar esa mejora, para hacer realidad esa iniciativa que tiene. ¿Bien? Para eso les planteamos esto que se llama formato complementario, esta herramienta. En la parte superior que dice que está así con número uno, las oportunidades de mejora de carácter individual, estas. Requerimientos de capacitación de tal manera que esto sea un insumo para los planes de capacitación que se llaman PDP, planes de desarrollo de las personas y las otras oportunidades de mejora a nivel institucional y las de la derecha, esas que nacen de una iniciativa personal de los servidores para optar o para buscar el rendimiento distinguido en la parte inferior. ¿De acuerdo? No vamos a andar mucho en eso, es un formato muy sencillo de utilizar, se ha tratado de diseñar de manera similar al formato de gestión del rendimiento para que tenga un sentido de conexión, ¿no es cierto? Que son, justamente esto es un complemento del formato principal. Es bien importante que lo utilicemos, pidámoslo a la ORH, pidamos que nos expliquen más, si es que no nos quedó claro, igual está, nosotros estamos aptos a también darles soporte para que no desperdiciemos la gran oportunidad de identificar mejoras haciendo adecuadamente el seguimiento. Hace rato hablamos de la modificación de metas y les decía, ¿me puedo dar cuenta de la necesidad de modificar metas si en caso hago el seguimiento adecuadamente? Claro, ¿ya? Pero si de lo contrario si no hago seguimiento no me voy a dar cuenta, ni me voy a percatar, se dan cuenta al final y ya, ah, verdad, tenía metas, ¿no? Eso sucedió muchas veces, entonces evitemos eso, por favor, pero para modificar metas no la puedo hacer discrecionalmente, no puedo hacer ese procedimiento de modificación de metas discrecionalmente porque hay supuestos establecidos, la norma de momento está así, yo siempre digo de momento porque nada está escrito en piedra, podría luego cambiar, pero vamos identificando si tiene una real necesidad de modificación de normas, ¿de acuerdo? Por el momento la norma dice, puedes modificar metas si es que tus metas estaban vinculadas al POI y hay un cambio en el POI y eso afecta el cumplimiento de las metas. Por ejemplo, yo había, tengo una meta vinculada al POI y el POI decía que tengo que hacer este, 300 asistencias técnicas en diferentes lugares del país y resulta que para eso este, yo contaba, pues no sé, con, con, con tanto dinero y por algún motivo o no, no, para irnos, porque eso del presupuesto está en otro, en otro supuesto más, decían 300 y al final me suben a mil, no voy a poder cumplir la meta, pues, ya, no voy a poder cumplir la meta, si en caso mi meta nace del POI, está muy vinculado, si el POI se cambia y eso afecta a la meta, hay un supuesto para modificarla, ya, este, si me cambian de puesto, me cambian de puesto por razones de movilidad temporal o definitiva, es decir, yo estoy en este puesto, ojo, en el puesto X y me cambian, me rotan al puesto Y, llego al puesto Y y veo que quien estaba ahí no ha avanzado nada, entonces yo no voy a poder cumplir con las metas, porque a lo mejor llego a ese puesto en octubre o en noviembre y mi antecesor no ha dejado un avance importante, no voy a poder cumplir, entonces yo tengo que estar alerta a eso, tengo que, solicito modificar metas porque me han cambiado, ha habido una movilidad y yo no puedo ya quedar, lograr las metas que me habían establecido o que he encontrado en ese puesto. La asignación significativa de recursos se relacionaba a lo que primeramente les decía, a lo mejor yo tenía un presupuesto y ahora ya no tengo ese presupuesto o contaba con un equipo de personas y ya no tengo ese equipo, ¿de acuerdo? Entonces ya no puedo cumplir las metas, me han quitado los recursos necesarios para cumplir las metas, entonces hay un supuesto para modificar las metas. La cuarta viñeta es menos usual, al menos yo no la he visto, pero puede darse y está establecido en la norma, es decir, cuando hay un cambio en el ROF, en el manual de operaciones, en el manual de perfiles de puesto, de tal manera que eso afecte el cumplimiento de mis metas, ¿de acuerdo? A lo mejor cambia en el ROF, se aprueba un nuevo ROF y las funciones nuevas del área no tienen nada que ver con las funciones anteriores y mis metas anteriores estaban en el marco de las anteriores funciones del área, ahora todo cambió, qué difícil sería, me parece un poco probable que eso suceda a esa magnitud, pero si es que se da, hay un supuesto para modificar metas. Y el último, que es más amplio, más grande, y justamente se ha dejado así porque podrían darse muchas situaciones, ya es el de cambios fortuitos o de fuerza mayor, algo fortuito. Y en la directiva, si ustedes revisan, este supuesto, tiene una explicación que dice de que esto se refiere principalmente, no únicamente, tampoco te cierra ni te encajona, es flexible, pero dice principalmente cuando suceden situaciones como las de la pandemia, ¿no? Desastres naturales, emergencias nacionales, pues ahí pues obviamente a lo mejor eso impide que yo pueda cumplir las metas y se pueden modificar. En todos los casos, hay que hacer este pedido a la Oficina de Recursos Humanos con las firmas de evaluador y evaluador, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el visto bueno superior del evaluador, así dice la norma. Puede sonar ahorita como que muy burocrático, pero realmente, se los digo, esto es para garantizar que no se estén pretendiendo hacer modificaciones discrecionalmente que puedan afectar al servidor. Esto es una garantía. Por el momento, sigue así la norma. Y como lo repito, puede sonar un poco burocrático o verse un poco burocrático, pero realmente creo que las metas al tener un impacto en tu desempeño, en tu calificación, sí merece tener cuidados especiales cuando se pretende hacer alguna modificación. también en esta etapa, también en esta etapa, les habíamos mencionado al inicio, con este punto ya vamos culminando, existe el Comité Institucional de Evaluación y en esta etapa es usual que se defina ya el Comité Institucional de Evaluación. Es una instancia este comité a la que nosotros los evaluados podemos acudir, podemos solicitar la participación de este Comité Institucional de Evaluación si en caso no estamos de acuerdo con la evaluación que nos realizaron en la etapa de evaluación, sino que lo mencionamos acá porque es en la etapa de seguimiento donde se define, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque es importante que participemos, es importante que nosotros nos animemos a postular y ser parte de ese comité, ¿de acuerdo? Eso es importante que motivarnos, ¿por qué? Porque eso es un rol muy importante que como les digo garantiza que la evaluación se realice adecuadamente. ¿Cómo está conformado este comité? Está conformado por tres integrantes como ven ustedes en el gráfico. Un representante de la Oficina de Recursos Humanos generalmente es el jefe pero podría ser otra persona de Recursos Humanos. ¿Ya? Luego está conformado por un representante de los evaluados, o sea, de nosotros. ¿De acuerdo? Y ahí es donde les animamos a participar porque para elegir a los representantes de los evaluados se puede hacer por dos caminos. Un camino es el de las elecciones. Hay que participar, hay que postular, a eso me refiero. Entonces ya estamos ahí en el comité, ¿de acuerdo? El otro camino es la designación. Entonces si nos designan, nos dicen, estamos pensando en designarte para que seas representante de tus segmentos de los evaluados de los evaluados en el comité, no hay que negarnos, hay que participar, hay que enterarnos un poco más. Esa es la naturaleza de por qué, el motivo, perdón, de por qué lo estamos mencionando acá, porque en esta etapa se conforma, se lo organiza, se lo organiza principalmente y hay que animarnos a participar. Y el tercer representante, no lo sabemos todavía quién sea porque es el representante del área a la que pertenece el servidor que reclama. Si yo, por ejemplo, trabajo en contabilidad, ya, llega la etapa de evaluación y yo hago un reclamo, no estoy de acuerdo con mi evaluación, entonces el tercer representante será el representante de contabilidad del área en la que me evaluaron. Así funciona, ahí están los tres representantes. O RH, uno, dos, el representante de los evaluados, si yo soy un servidor del segmento operador y de asistencia, y yo hago el reclamo, trabajo en contabilidad, al comité llamarán al representante mío de los operadores que ya está elegido, ya, porque hubo alguien que con entusiasmo aceptó conformar el comité y luego, como les dije, como yo soy de contabilidad, llamarán a un representante del área de contabilidad, esos tres, esas tres, este, integrantes se reúnen y ven todo mi caso mi reclamo. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.